Muñeca que no valen nada Muñeca yo a ti te quiero mucho y si vuelves tendremos felicidad te daré mi cariño y mis besos y te juro que no lo hago más mi muñeca y yo te juro que no lo hago más ay mi muñeca perdoname 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 ay mi muñeca perdoname el amor y el interés se fueron a campuña se fueron a campuña y me apudo el interés el amor que detenía ay mi muñeca perdoname Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero, te quiero más que a mi vida, oye, más que a mi vida te quiero, pero más quiero a mi vida, porque sin ella me muero. De mi puñeta perdóname, de mi puñeta perdóname. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.